Hola, gracias. Aparte del squat, hay un ejercicio que nunca falta en nuestras rutinas hoy. Casi nunca. ¿Ese ejercicio cuál es? Pues el lunges. También se conoce como estocada, sacada. Eso depende del país. Nosotros por lo general decimos lunges. Este ejercicio es tan, tan bueno porque trabaja muy, muy bien lo que son las piernas, los glúteos y toda esa zona. O sea que hoy te voy a presentar variaciones de este lunges y cómo realizarlo correctamente para que no comprometas tus rodillas ni tus tobillos. El lunges básico es el que prácticamente siempre hacemos dentro de nuestra rutina. En este ejercicio es muy importante la alineación. No debe sobrepasar la rodilla, la punta del pie y debe alinearse correctamente con ti. 90 grados, la rodilla con el tobillo. Otro lunges también muy popular es el lunges lateral. En este lunges es también importante mantener el peso en el centro. No tirarlo ni cargarlo en una sola pierna, sino mantener el peso en el centro. Abrir, salir, flexionar y mantener el control del movimiento desde el abdomen. El lunges con salto. Desde la posición inicial del lunges básico, llevamos la pierna que está atrás hacia adelante, flexionada y hacemos un salto. Es importante que mantengamos nuestros abdominales comprometidos y de esa manera vamos a tener un ejercicio rectamente realizado y de manera segura. El lunges cruzado. Es muy importante realizarlo correctamente para que sea beneficioso. Bueno, como todos los ejercicios, pero en este es muy particular la ejecución y por eso es tan importante que la alineación sea la correcta. Deben mantener siempre la rodilla que no sobrepase la punta del pie y el talón del pie que está delante apoyado en el piso. Para más tips de fitness, nutrición, motivación y todo lo que necesitas para mantenerte en forma, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, activa las campanitas para que te lleguen las notificaciones y sígueme en mis redes sociales, Aileen Cool Fitness.